¿Qué es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? En el Museo organizó una actividad para gente de los tres claustros de distintas facultades de la UBA y esa actividad cerró con una charla del señor Clark. Nosotros solemos enseñar en esta casa desde que volvió la democracia como materia obligatoria a derechos humanos y garantías y lo hacemos con un compromiso ideológico claro y es que derechos humanos tiene que ser una materia formativa de quienes van a ejercer el derecho en este país. y lo hacemos con idea de que una formación en derecho con óptica de derechos humanos tiene que permitir que todos los que nos desempeñamos en el campo del derecho como abogados, como jueces, como fiscales, defensores y también como educadores e investigadores no nos apartemos de esa óptica de la óptica que indica el respeto de la libertad y de la igualdad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y esto es importante porque recoge la herencia del mundo nuevo que tenemos desde la post-segunda guerra mundial un mundo al que todos tenemos muchas cosas para reclamarle un mundo en el que todos los días tenemos algo que nos sobresalta pero un mundo en el cual la mayor lección fue que no se puede uno llevar puesta a la gente y a sus derechos y que esto no tiene consecuencias. La Shoah ha sido un acontecimiento único de dimensiones absolutamente inusuales y conocer la Shoah y poder dimensionarla es una tarea titánica. Nosotros entendemos que quienes sobrevivieron a la Shoah se hayan impuesto un periodo de silencio importante en sus vidas para tratar de reconstruirlas para tratar de volver a ser personas como lo eran antes de la Shoah en mundos distintos con familias diezmadas con padres, hijos, hermanos amigos que partieron simple y sencillamente por haber nacido en una familia judía por no dar el tipo que en ese momento el poder político pedía pero nosotros sabemos también que la palabra tiene un valor importante todas las religiones del mundo reposan en la palabra y en la repetición de determinados conceptos repetición que consideran importantes para que los pueblos no olviden yo creo que esto es lo que Jorge Klaeman viene a contar hoy por qué después de un periodo de silencio decidió usar la palabra por qué la palabra es su mejor instrumento para no olvidar por qué con la palabra va a educar a muchos de nosotros mucho más que diez, veinte o treinta maestros como los que estamos en esta mesa la palabra tiene un valor simbólico el valor simbólico de contar cosas a veces muy difíciles a veces muy alejadas del concepto de lo humano y tiene el valor simbólico de que su repetición mesurada pensada reflexiva ayuda a no olvidar siempre dijimos que los pueblos tienen que tener memoria para poder tener futuro bueno, nosotros queremos contribuir a tener memoria para poder tener futuro muchísimas gracias señor Klaeman por querer compartir con nosotros los seis milagros y el séptimo de podernoslo contar muchas gracias le paso entonces el micrófono a mi colega el doctor Sapsay y después Susana Albanese nos presenta el libro del señor Klaeman y luego lo dejamos a él que va a ser el gran orador de esta noche muchísimas gracias decana la verdad que cuando empecé con la idea de que se hiciera esta actividad hace ya varios meses que el gran amigo de Jorge Klaeman Elio Roboelio José que está frente a nosotros y que me mostró además el libro realmente me conmovió y el hecho de poder hacer una reunión tan importante tan tan numerosa con tanta gente joven me conmueve del libro se desprecian algunos elementos que me parecen extraordinarios aunque les parezca mentira es el único libro por lo menos que yo he leído sobre la Shoah donde se respira vida y su nombre que uno de los momentos más tremendos que tuvo que atravesar se nota la fuerza de un león es el primer milagro es un milagro en el cual él debe sortear una barrera que la barrera etaria si no se tenía más de 18 años en el campo de concentración será exterminado de inmediato y él con el comisario que es el que le pregunta la edad arma un diálogo sumamente divertido que hace que se salve la vida por empezar le hablan un perfecto alemán cosa que no imaginaba de un polaco y eso le permite obviamente también un salvataje y así esto se ve permanentemente sin un hombre que no se ha permitido tener odio aún contra quienes le hicieron lo que le hicieron y hicieron sobre todo a la familia el libro es fascinante más allá de que hay que leerlo de a poco porque es terriblemente sobrecogedor yo creo que la historia de todas las que él cuenta que es más sobrecogedora es cuando se refiere a la memoria de su hermano el único hermano que quedaba vivo aquel por el cual él seguía viviendo en el campo de concentración cuando sale del campo de concentración por una diferencia de pocos días estando ambos en Italia este hermano muere de peritonitis creo que es una historia espantosa de una tristeza a mi modo de ver excesiva uno no piensa que en una sola persona se puede acumular tantos hechos espantosos ya perder a toda la familia y cuando le quedaba solo este hermano de por si era horroroso entonces creo que su modalidad su capacidad de transmitir él tuvo 50 años sin hablar y cuando se transforma en una especie de vocero de esto para lo cual él se considera como predeterminado llega a un punto de entusiasmo que cuna de la balsal voy a decir cual es en 26 días en nuestro país dio más conferencias que días por todo el país en las más diversas instituciones de las más diversas religiones creo que realmente eso solo habla de un ser fuera de lo común muchas gracias con gran interés leí o un día leí mejor dicho séptimo mirado los laberintos del destino y la fechanza constante del perdido por el protagonista situaciones dramáticas contadas por Jorge Kleinman a lo largo de la obra muestra un sesgo diferente de la gran tragedia humana se van a cumplir 32 años casi 32 años como dijo la doctora Mónica Pinto que esta facultad ampliando el plan de estudios o modificándolo introdujo la materia derechos humanos y garantías también se van a cumplir 32 años que somos profesoras de derechos humanos y garantías y cuando fuimos incorporando en esa materia la protección internacional de los derechos humanos y los sistemas y cuando leemos los primeros párrafos de la carta constitutiva de la ONU de 1945 o los primeros párrafos de la convención que para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 o la declaración universal de Naciones Unidas también de 1948 o años más tarde con la creación de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma leemos en todos esos párrafos preliminares leemos siempre el flagelo de la guerra y palabras que dicen que el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad digo cuando leemos esos párrafos recordamos estas palabras de Jorge Kleinman de su libro ningún país del mundo había abierto sus puertas para el ingreso de los judíos esto había permitido a Hitler guardarse de las democracias que mientras se quejaban del trato que se daba a los judíos habían sido incapaces de otorgar una sola visa por las buenas solo los personajes muy conocidos un Einstein o un Freud habían recibido asilo mientras miles eran obligados a volver a las fauces del régimen bueno la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires me permitió la oportunidad de ir a estudiar el holocausto a través de un seminario que organizaron en Yalvallén y fue una experiencia riquísima conocer Yalvallén visitarlo observar la documentación reunida los lugares simbólicos del dolor el valle de las comunidades el jardín de los justos las imágenes acompañadas libros artículos testimonios objetos monumentos que conforman un emblema de la devastación imposible de olvidar Yalvallén representa un llamado a las dimensiones profundas de la conciencia incorpora en el comentario esa visita el testimonio de Jorge Klaima que nos está señalando que no es suficiente erradicar la violencia sino erradicar la percepción de ésta como parte del orden natural de las cosas como se imprimió alguna vez en una sentencia cuando regresamos estrella y alvallén propuse un curso sobre el holocausto y tuvimos la oportunidad de presentar a muy buenos profesores en esta casa de estudios un excelente historiador con una calidad humana indescriptible el profesor Abraham Huberman que despegó su conocimiento y experiencia sobre un tema que lo tituló el trasfondo jurídico-político del holocausto Bernardo Beiderman profesor de derecho penal expuso a su vez los complejos aspectos de la extradición por su parte Germán Miracampos el constitucionalista de siempre dictó conferencias sobre la extraterritorialidad de la ley penal y Leopoldo expuso sobre los juicios de Nuremberg en esta misma casa de estudios dos jóvenes estudiantes colaboraban en el curso Cecilia Piñeca y Leonardo Filippini que debo reconocer fueron estudiantes que ganaron un premio en American University cuando compitieron también por un concurso de derechos humanos corría el año 1999 algún tipo después la facultad abrió una cátedra libre sobre el holocausto genocidio y la lucha contra la discriminación que hoy está presente organizando esta actividad junto con el Centro de Derechos Humanos bueno desde la Carta de la Mica organizamos jornadas congresos conferencias etcétera y tratamos libertad de expresión y en esa libertad de expresión hay dos casos que quiero hoy citar porque negaron el holocausto dos personas que viviendo en Francia negaron el holocausto negar los hechos del pasado constituyen la frente a la sociedad en su conjunto el testimonio de Jorge Kleinman muestra las heridas abiertas del horror en un pasaje del libro dice un psiquiatra hay heridas que no se ven enterradas profundamente en el fondo de la mente y que de pronto por causas que nunca sabremos en un momento dado hacen erupción esas heridas están ahí sin embargo recordar sus orígenes fortalece la memoria Jorge Kleinman en el capítulo que denomina historia amarga refleja los desencuentros de la población de Quince Polonia en nueva oportunidad el protagonista y sus hermanos se habían alejado del colegio para comprar unas estampillas cuando una multitud salió a las calles enarbolando banderas al grito de fuera de Polonia corrieron los hermanos para llegarse del colegio y al terminar de contar el episodio dice regresamos a las aulas con la certeza que algo había cambiado para siempre en nuestras vidas al terminar de leer este párrafo tuve que también parar de leer me acuerdo a lo que acaba de decir Daniel Sapsay para después poder continuar los casos que quería mencionar de los sistemas internacionales de derechos humanos de protección de derechos humanos hay dos casos uno del comité de derechos humanos que los hemos tratado en nuestras aulas y otro de la corte europea de derechos humanos personas que han llegado en Francia y en otros lugares el holocausto en uno de ellos el caso Follison que se desarrolló ante el comité de derechos humanos bajo el título revisionismo histórico negó los hechos históricos sucedidos durante la segunda guerra mundial en 1990 en Francia se dicta una ley la ley Guesso que modifica aspectos de la ley sobre libertad de expresión y que establece que es delito poner en duda la existencia de la categoría de crímenes definidos en la carta de Londres del 8 de agosto de 1945 y con los que se atreven a desafiar sus conclusiones y premisas para no extender mucho sobre este caso debo decir que el comité de derechos humanos analiza la libertad de expresión que supuestamente y según Corizón había sido violada a la luz de la ley Guesso y rechazó la posibilidad de una violación a la libertad de expresión y Thomas Fulgental que era miembro del comité de derechos humanos en esa oportunidad dijo en calidad de superviviente de los campos de concentración de Auschwitz cuyo padre abuelos maternos y muchos otros familiares fueron aniquilados en el holocausto no tengo más remedio que negarme a participar en la adopción de la decisión en este caso y el otro también brevemente lo voy a tratar es el caso Garodí también en Francia ¿no es cierto? y el caso Garodí en Francia también negando a través en una serie de documentos y de artículos y libros publicados la corte dijo que los actos que realizó Garodí son incompatibles con la democracia y los derechos humanos porque infligen los derechos de los demás sus defensores tienen indudablemente unos propósitos que están dentro de la categoría de los fines prohibidos por el artículo 17 es decir la obra que dice que se viola la libertad de expresión se enfrenta con los valores fundamentales de la convención la justicia y la paz bueno hay otros casos que también entendió la corte europea pero no me quiero exceder al respecto sino que dejando de lado las posiciones en los tribunales internacionales el testimonio de Jorge Kleinman abre diálogos emocionales y racionales su libro con una adecuada estructura constituye un medio para vivenciar tiempos de opresión donde aparecen algunos gestos casuales que sellan alguna señal humana como por ejemplo cuando cuenta que gracias a la suda de un guardia es transferido de una cantera a la peluquería o cuando un suboficial le asesta un envión con la fusta y le dijo avanzar rápido yo traduzco al portero avanzar rápido en una fila para la verificación de la tarjeta de trabajo que debía estar prendida a la altura del pecho credencial de la que carecía protagonista gestos mínimos lacónicos y sin embargo centrales para seguir en medio de la arbitrariedad también es preciso destacar gestos solidarios entre prisioneros porque Kleinman cuenta el reencuentro del protagonista con Jacobo y su relato relacionado con el apoyo de los prisioneros durante una marcha que lo sostuvieron herido a lo largo de los tantos trayectos que va describiendo hasta que un médico también prisionero utilizando los escasos medios que contaban curó su herida la solidaridad en medio del horror en el curso inagotable de la historia hay situaciones que dejaron la huella por actos crueles e inhumanos que se imprimen en lo que se dio en llamar la tragedia de la condición humana lugar de desde el lugar que muchas veces las circunstancias nos han colocado se puede expresar el compromiso de seguir exponiendo los hechos del pasado con testimonios documentos obras sentencias de tribunales y órganos internacionales que indican posiciones sobre el holocausto y la segunda guerra mundial que constituyen guías indicativas para que se sumen otros testimonios otros documentos otras obras y sentencias procurando conformar el camino de la memoria el camino de la conciencia de la humanidad en ese marco se encuentra la obra de Jorge Cáceres bienvenidos antes que nada quiero saludar a la decana señora Mónica Pinto que es un ejemplo señora dirigente y democrática también a la señora Albornoz representante de los derechos humanos y el abogado Daniel Solva que también interpretó mi libro y también lo presentó quiero decirles que si gracias al trabajo duro y su perseverancia mi querido amigo Elio Rubioio Fosse aquí sentado me trajo desde 15.400 kilómetros de distancia para que le cuente a la gente que todavía no lo escuchó o no leyó el libro un poco porque nosotros los sobrevivientes somos un núcleo muy pequeño de gente que está en franca extinción y no es lo mismo leer un libro ver una película que escuchar la verdad contada por un sobreviviente que cuenta parte de su horrible pasado hoy tengo el honor de dirigir la palabra a un público muy importante compuesto por su mayoría por gente joven todo público es bueno pero la gente joven es la que más tiene que conocer la historia de la Shoah y transmitírsela a sus amigos que no se dieron la oportunidad de escuchar porque nosotros los sobrevivientes tenemos un promedio de vida de 90 años y de esta forma en pocos años más no queda ni uno y es muy importante contarle al mundo la verdad y dejar un muro de las historias como herencia para las futuras generaciones porque es absolutamente prohibido olvidar y perdonar hoy en día hay en el mundo cientos y cientos de millones de personas que no saben absolutamente nada de lo que sucedió nacieron nacieron después de la Shoah y nadie se preocupó de informarlos pero lamentablemente hay una cantidad más grande todavía gente que le crea a estos delincuentes que por las grandes somas de dinero pueden pagar los nazis dinero robado a las víctimas del infuelo continuamente y usando los más modernos medios de comunicación robaron a las cuatro vientos que la Shoah es un fraude es un invento judío para cobrar la indemnización a los pobres alemanes 50 años guardé un hermético silencio y mi esposa ni mis hijos sabían nada no era que no quería contar no podía simplemente pero cuando empecé a escuchar a esos delincuentes no pude contenerme más y rompí el silencio me senté a una máquina en escribir y solamente en dos veces escribí toda la historia de mi vida de los últimos ocho años desde 1935 no diez años hasta el 45 cuando finalizó la guerra y la verdad que una vez que empecé y escribí este libro mi vida cambió 180 grados toda la presión y el odio acumulado adentro durante tanto tiempo salió y me sentí totalmente liberado porque la verdad que el odio es algo que elimina a la misma persona que lo siente y decidí dedicar mi vida a un solo fin recorrer el mundo y contarle la verdad de la gente y ya se inventificó de años que lo estoy haciendo y espero que lo pueda hacer durante algunos años más a pesar que estoy del camino para los 90 y ahora les voy a contar un poco sobre mis propias vivencias ocurridos durante los tres años y medio que sobreviví el gueto de Cracovia y cinco campos de concentración y exterminio dos semanas después de cumplir los 13 años de un día para el otro me encontré yo y mi hermano mayor dos años mayor que yo solos en un mundo cruel y asesino a mis padres y hermanas las mandaron al campo de exterminio de Penses al sudeste de Poronia y así murieron de las cabreras y yo inexplicablemente pude conseguir una cadena de milagros que me salvaron de la vida muchísimas veces cuando ya no quedaba ninguna esperanza y el primer milagro fue poder entrar a un campo de concentración yo a los 13 años y mi hermano a los 15 cuanto lo mínimo requerido por los nazis eran 18 años al poco tiempo a mi hermano lo mandaron a otro campo a un campo llamado Escarsisco donde trabajaba llenando la carcasa de granadas con pólvora de eso me enteré cuando finalizó la guerra a él nunca más lo volví a ver todos los días a la madrugada temprano en mi primer campo de concentración que se llamaba Prokocin distante 5 kilómetros del gueto de Cracovia se hacía la reunión en una plaza muy grande que los nazis llamaban Appleplatz allí se hacían los recuentos la distribución del trabajo los recuentos a la noche y las elecciones a matar se formaban grupos de 100 cada grupo tenía su famoso capo y era el dueño de las filas de ellos a todos los grupos que me acerqué buscando desesperadamente que me incorporen en alguno de ellos siempre fui que el capo que me contestaba lo mismo vive volá se terminaron las mamaderas y yo sabía muy bien que si todos se van a trabajar y yo me quedo solo esta va a ser la sentencia de muerte mientras estoy esperando a ver lo que va a pasar escucho por altoparlantes que buscan un putzer putzer en alemán significa limpiador y me presenté por suerte me tomaron mi tarea consistía de salir de la barraca a las cinco y media de la mañana cruzar todo el campo un kilómetro y medio llegar hasta la puerta de entrada principal ahí había un enorme barracón donde dormían cincuenta guardianes ucranianos asesinos mucho más crueles que los nazis que se enrolaron voluntariamente en la SS con el único fin de poder robar y matar a judíos impuramente mi tarea consistía en limpiar cincuenta pares de botas en una hora y media para que cuantas bestias se despertaban las botas tendrían que estar al lado de la cama brillantes las botas estaban llenas de sangre y barro porque al lado de la entrada principal al campo había un terreno cercado con alambre de púa y adentro había un gran desnivel de un metro y pico todas las tardes venían camiones con acoplado repletos de mujeres niños y hombres mayores estaban unidos por alambre muñeca con muñeca dos personas juntas ellos tenían que saltar de los camiones directamente al desnivel los asesinos ucranianos que estaban enfrente con sus armas automáticas inmediatamente mataban a todos y luego caminaban entre los cadáveres buscando cosas para robar todo valía una billetera un reloj un par de anteojos y por eso las botas estaban llenas de sangre y barro que yo tenía que limpiar como yo salía a las cinco y media de la barraca me perdía el suculento desayuno que consistía de un litro de agua caliente sazonado con achicoria y sin azúcar y una rodaja de pan de cuatro milímetros de espesor amasado con harina negra y cáscara de papa pero yo me lo perdía y tenía que trabajar como una máquina con estómago vacío a los pocos días una mañana sentía que me voy a caer al suelo tenía un terrible dolor de los intestinos que aparte del dolor me tocaban música sinfónica entonces cuando le puse un par de botas al lado de una bestia que dormía cada uno tenía al lado de su cama un placarcito con fuerza del tamaño de este televisor adentro había de todo lo que uno se puede imaginar cuando está hambriento pan blanco manteca queso fiambre yo lo único que quería era sacar un pedazo de pan para que se me pase el dolor abrí despacito la puerta metí la mano en el placarcito y la bestia que dormía abajo me agarró un fragante me agarró la mano saltó al suelo los gritos salvajes agarró el rifle y gritaba te agarré judío ladrón me estás robando la comida ahora ahora te saca afuera y te lleno la cabeza de plomo no lo quiero hacer aquí para no ensuciar el piso mientras gritaba con un poseído el comandante de ellos que dormía en un dormitorio individual para él un gigante rubio de dos metros de alto oriundo de Riga Latvia le llamaba Llanos entró al dormitorio general gritando ¿qué es este escándalo tan temprano a la mañana? entonces la bestia que me tenía sujeto le dijo este judío me robaba la comida ahora lo saca afuera y lo mato Llanos lo miró fijamente y le dijo solta al muchacho animal ¿no ves que es piel y hueso? ¿cómo podés pretender que trabaje como una máquina cuando ustedes no le dan ni una miga de pan? y a mí me hizo la seña con la cabeza para que salga volando salí con toda la fuerza que me daban las piernas y me escondí debajo del piso de una baraca vecina a la mía yo sabía que él me va a buscar para matarme no porque derrobe cosas porque en realidad no derrobe nada solamente por la vergüenza que pasó frente a sus compañeros entonces a la madrugada siguiente me uní a un grupo de 300 presos que entraba al gueto de Cracovia distante 5 kilómetros para trabajar en las fábricas que así instalaron los nazis el gueto estaba edificado sobre un terreno de 1500 metros cuadrados y vivían ahí 21.000 personas en forma absolutamente infrahumana los 4.000 obreros de las fábricas tenían cada uno una identificación de plástico con su foto y número constantemente prendido al lado izquierdo a la altura del hombro con esta identificación podían entrar a las fábricas a trabajar y recibían las pocas calorías para no morir de agua los 17.000 restantes no trabajaban no recibían alimentos tampoco los medios y eran gente chicos hasta los 18 años y mayores de 35 en adelante y vivían en casas abandonadas un promedio de 3 familias por cuarto si alguien se enfermaba no podía caerse al suelo no había lugar físico gracias gracias a otro de los milagros pude aguantar durante 7 meses esta terrible aburra hasta el 15 de marzo del 43 ese día vino la orden de Berlín para liquidar el gueto definitivamente entró una caravana de camiones repletos con tropas de asalto de la SS conjuntamente con los ucranianos recorrían calle tras calle y por megáfonos ordenaban a la población que no trabajaba a concentrarse en la plaza mayor máximo en una hora al que iban a encontrar fuera de la plaza vencido ese término lo iban a ejecutar en el lugar donde estaba yo sabía por mis experiencias anteriores lo que le esperaba esa pobre gente que de a mires empezó a llenar la plaza sabía también que no tenía ninguna posibilidad de salvarme el gueto estaba rodeado de un alto muro y encima cuatro hileras de alambre de altísimo voltaje para salir del gueto únicamente para saludar a Dios el tiempo pasaba rápidamente cuando faltaban pocos minutos me dije a mi mismo y qué es lo que yo ya puedo perder en definitiva igual me van a matar entonces me arriesgué perdido por perdido encontré un pequeño ovillo de ropa y me lo puse aquí en el lugar donde tendría que tener la identificación y me agregue a la larga fila de trabajadores que estaban saliendo del gueto de los dos costados del portón vigilaba un oficial de la SS que controlaba si cada uno que sale tiene la identificación y si la foto coincide la fila empezaba a moverse lentamente yo seguía avanzando los dientes nos dejaron de castañarme ni por un segundo cuando después de un largo tiempo llegamos a la puerta levanté la vista y lo miré al oficial nazi directamente a los ojos y él me miró a mí y esperaba que ya me saque de la fila y me mande de la plaza pero en cambio él me gritó fuertemente en alemán lauf schnell lo que significa correr rápido y corriendo salí del gueto y me uní al grupo grande de presos que ya fui clasificado desde ellos ya pasaron setenta y cuatro años pero hasta hoy día yo no sé con seguridad qué es lo que pasó aquello tarde supongamos que él no vio que yo no tenía la identificación pero tampoco era ciego y yo era un gurú esquelético que todavía no había cumplido los catorce años así que la lógica me dice que allí termino otro milagro porque me regaló la vida afuera esperamos varias horas hasta que terminó la selección luego se llevaron a los diecisiete mil pobrecitos a las estaciones más cercanas los metieron en vagones de carga ciento veinte personas por vagón donde normalmente entran setenta cerraron las fuertes a presión y los mandaron a los campos de exterminio y solamente en un día mil años de permanencia y cultura judía en Gregoria terminó para siempre luego iniciamos una marcha para nuestro próximo destino el campo de muerte de Plasso Plasso es este campo que Steven Spielberg reconstruyó para su película analista de Schindler me imagino que todos ustedes la vieron a los que no la vieron que vaya la merda que vale la pena yo tuve la suerte entre comillas de ser huésped en este infierno durante trece interminables meses pero la verdad y todo lo que ustedes pudieron ver en la película de Spielberg no es un diez por ciento de la realidad yo me encontraba en otra situación imposible tenía que entrar a otro campo y pasar otro control y en ese tiempo el tercer rey nazi mandaba continuamente órdenes de chicos y chicas judías menores de dieciocho años habían que ejecutarlos en el lugar donde estaban llegamos a la puerta de Plasso y entramos en fila de a dos afuera había muchas mesas al lado de cada mesa estaba sentado un soldado nazi que registraba los datos de cada uno me acerqué a la mesa que me correspondía y me topé con un soldado abordo como un tonel de estos que se me guardan vino y él me gritó en alemán que yo le den mis datos y yo me atranqué quien iba a decir que tengo catorce años inmediatamente me saca y me manda a fusilar como no le conté no le contesté el gordo se lajó y empezó a gritar ¿cómo es posible que en tu estúpida cabeza judía no haya suficiente información que me digas a dónde y cuándo naciste y di cuenta que el asunto no va por buen camino y le dije perfecto alemán idioma que todavía aprendí en mi escuela primaria ruego que me disculpe señor comandante y eso lo encantó claro de un simple soldado lo hice comandante así ipso facto y le seguía diciendo yo estoy en pie desde la cíncrona mañana no comí ni tomé nada estoy prácticamente desbaciado pero estoy casi seguro que nací en Polonia en la ciudad de Kielce en el año 1925 y esto no es la verdad yo nací ahí pero en el 28 el gordo me miró y largó una carcajada y me dijo si vos naciste del 25 judío mentiroso yo soy Catarina la grande no obstante claro lo hice comandante anotó mis datos así como yo se los dije y entré a formar parte del infierno sobre la tierra que se llamaba plazo vivíamos en baracas de chapa con techo de zinc que eran saunas en verano y heraderas en invierno 300 presos por baraca y dormíamos en enormes estantes construidos en forma de heradura uno pegado al otro y cubiertos por una enorme sábana de piojos que no nos abandonaron hasta el último día que duró la guerra trabajábamos en la construcción de ramales y fuentes ferroviarios durante nueve horas por día y tres horas de caminata a las ocho empezábamos a trabajar cada rato otro preso caía al suelo este no se levantaba más era invierno 28 grados bajo cerro y largo invierno por algo teníamos una ropa andrajosa toda rota y un par de suecos de madera de una sola pieza a las ocho empezábamos el trabajo hasta las doce y media luego teníamos media hora para el almuerzo cinco tenedores recibíamos un litro de agua caliente con un puñado de cáscara de papa que flotaban en el agua como peces en un acuario a la una volvíamos a trabajar hasta las cinco y media y luego nuevamente una hora y media de marcha para volver al campo vigilados continuamente por los asesinos ucranianos y sus perros al llegar no podíamos entrar a nuestra barra teníamos que ir al Appleplatz así llamaban a los nazis la plaza grande donde se distribuía el trabajo y se hacían los recueltos estábamos distribuidos en unidades de asiento cada unidad tenía su famoso capo que era más asesino que los SS tenía un largo paro lleno de nudos y era nuestro señor de vida y muerte si por algún milagro algún preso lograba escapar del lugar del trabajo entonces los 99 restantes junto con el capo eran llevados a una montanita en la otra punta de la plaza en cuya cima había un hoyo del tamaño de una pileta de natación olímpica y ahí nos votaban finalmente las 7 y media de la tarde podíamos volver a nuestras barracas luego en el estado 14 horas afuera y nuevamente nos teníamos que poner en fila para recibir la deliciosa seda que se componía otra vez de un litro de agua negra sazonada con la chicoria es el azúcar y el mismo pedazo de pan almacado con cáscara de papas y harina negra en total menos de 300 calorías por día por nueve horas de trabajo matador y tres horas de caminata la gente moría de amires pero siempre reponía la misma cantidad 20.000 éramos en el campo a las ocho y media de la noche sonaba una fuerte sirena de ahí en más era absolutamente prohibido salir de la barraca salvo para ir a los sanitarios distantes un kilómetro entonces teníamos que salir con los brazos en alto e inmediatamente nos encontrábamos en el medio de un enorme círculo de luz que venía del reflector de la torre de vigilancia más próxima y teníamos que caminar lentamente hasta los sanitarios y a la vuelta aproximadamente una hora y esta era la verdadera prueba de la ruleta rusa o uno volvía vivo a la barraca o quedaba tendido del pasto con una bala en medio de la frente eso dependía de la cantidad de vodka que los asesinos ucranianos habían tomado durante el día todas las madrugadas cuando salíamos al Apple Place para el recuento veíamos decenas de muchachos tirados en el pasto que fueron abatidos durante la noche pasaron unos meses y una noche me sentí tan mal que yo pensé que este es el fin esta misma noche tuve que salir tres veces a los sanitarios no se puede contar con palabras lo que uno siente cuando camina despacio con los brazos en alto en el medio de esta intensa luz y espera cada segundo la bala que se le incruste en la cabeza así vivíamos y trabajábamos un plazo en el medio del campo y sobre una elevación estaba el famoso chalet dos pisos con una amplia terraza de pedio esta era la vivienda del comandante del campo Standarten Führer Amon Goet Standarten Führer en alemán significa coronel un asesino psicópata sádico como no había otro él se inventó un hobby particular todos los días cerca de las 10 de la mañana salía a la terraza con su rifle automático con mira telescópica y delante un cuarto de hora movía el caño en todas las direcciones buscando que el sol se refleje en el acero los presos que trabajaban en el campo haciendo distintas tareas empezaron a trabajar como poseídos pensando todo lo mismo si me va a ver trabajar tan fuerte no me va a matar pero nadie sabía que él iba a ser la víctima ese día después de un cuarto de hora más o menos sentíamos un tiro aislado y un preso caía al suelo con una bala en el medio de la frente esto lo hacía todos los días dos veces dos veces por semana se levantaba de madrugada y salía al Appleplatz cuando estábamos allí todos reunidos formando filas y esperando recuento vestía el uniforme de gala la gorra con la calavera en la mano en la mano tenía una larga fusta pasaba fila tras fila contaba nueve y de un fustazo sacaba el décimo cuando juntaba doscientos muchachos el diez por ciento de la población del campo los mandaba a un terreno cercano en el medio del campo donde bajo estricta vigilancia de los ucranianos con sus perros lo tenían todos los días esperando la muerte al caer el sol los llevaban caminando hasta la montanita y ahí los mataban estos lo hacían dos veces por semana y si faltaban algunos miles de presos traían carne fresca de afuera el quince de marzo del cuarenta y cuatro yo fui el décimo durante varios meses safé esta selección o sacaba a uno de mi lado derecho o dos o uno de mi lado izquierdo a mi no me tocaba hasta llegué a pensar que voy a sobrevivir esta selección y cuanto se acercaba me hacía mentalmente lo invisible pero este día la suerte me abandonó se paró frente mío me pegó un fustazo y al grito jeraos afuera me sacó me junté con mis ciento noventa y nueve compañeros de desgracia del terreno cercano mi mente estaba en corto circuito total adentro era un pan de moño la gente gritaba lloraba rezaba después de un tiempo me dije a mi mismo y bueno se terminó algún día me tenía que tocar y me consolaba pensando que finalmente podré encontrarme con mis seres queridos en el más o sea después de diez horas de terrible agonía nos llevaron caminando hasta la montanita nos desnudamos y nos paramos en el borde del hoyo uno al lado del otro lo último que recuerdo fue el ruido de los disparos y me desvase tarde de noche me desperté tirado en una camisa estas que llevan los heridos tapado con una sábana llena de sangre y sintiendo un agudo dolor en la pierna izquierda al rato se me acercó un hombre vestido de blanco me bajó la sábana se agachó y me dijo un polaco solamente escucha no me contestes yo soy el profesor Burman el encargado de esta enfermería hace un rato te encontramos desnudo bañado en sangre en la puerta se ve que en la ejecución de hoy la bala a vez de entrarte en la cabeza te entró en la pierna entró y salió y no te hizo gran baño y cuando la noche vinieron los de Sondercomando Sondercomando eran presos un comando especial que se dedicaba únicamente a los muertos vinieron para quemar los cadáveres se dieron cuenta que vos vivías y decidieron salvarte arriesgando sus propias vidas te metieron en un tacho te cubrieron con herramientas llegaron a la puerta te tiraron y se escaparon aquí hay un muchacho mayor que vos que está agonizando él no llegará a la mañana él se llama Gutman de ahora en más vos tomás la identidad de él te llamás Gutman ¿entendido? porque cuando te elegieron para matarte tu nombre fue tachado de la lista del campo y vos teóricamente ya no existís más me curó la herida y se fue a la mañana tempranísimo me trajo un par de lentos oscuros y una gorra que me caía hasta la boca y me dijo esto lo usas siempre y mantenete la sombra cuando vienen los presos a curarse porque si alguien te reconoce y se lo cuentan los nazis no va a quedar ni uno vivo aquí todos los mediodías venían dos oficiales de la SS a inspeccionar la enfermería y llevarse las listas de los que murieron durante la noche yo me escondía en un profundo hoyo debajo del piso y recién salía cuando ellos habían ido el doctor Burman me mantuvo escondido en la enfermería durante cuatro meses hasta mediados de agosto del 44 con el consentimiento de todos los médicos las enfermeras el personal de limpieza todos sabían y todos arriesgaran la vida por mí hasta el 15 de diciembre me tuvo escondido el doctor Burman y solamente gracias que el ejército soviético estaba cada vez más cerca nos mandaron a Austria otra vez los vagones de lujo de carga con 120 personas adentro agosto en Polonia es como enero aquí la temperatura no baja de los 35 grados 120 personas pegadas una a la otra en un vagón con techo de chapa una ventanita de ese tamaño enrejada durante dos días y medio no nos dieron ni agua ni comida la temperatura dentro en el promedio de 80 grados cuando al tercer día llegamos a un lugar de noche en un tupido bosque un tren paró frente a una estación el cartel decía Mauthausen Mauthausen es un campo de extranjero una copia de Auschwitz pero no está en Polonia está en Austria abrieron las puertas y prácticamente nos tiraron de los vagones nadie tenía fuerza de bajarse por su propio medio la altura de la puerta del vagón hasta el suelo son 80 centímetros y no había escalonita en los vagones quedó 30 por ciento de la gente y para ello se había terminado la guerra simplemente estaban muertos asfixiados abajo empezamos a arrastrarnos cuatro kilómetros montaña arriba hasta la puerta de Mauthausen al lado íbamos acompañados de los asesinos de CS de cada tres dos caían al suelo no se levantaban más porque recibían el tiro de gracia del guardián que iba al lado después de cinco horas de arrastrarnos llegamos a la puerta de Mauthausen bien entrada la noche salimos de plazo tres mil presos adivinen cuántos llegamos a la puerta de Mauthausen 850 el resto quedó en el camino o en los vagones del tren nos dieron una baraca vacía caía caía al suelo como un árbol que los herruchan no sentía nada ni hambre ni frío nada a la madrugada siguiente nos dieron el primer alimento después de 72 horas el famoso litro de agua caliente con la chicoria y el pedacito de pan amasado con cárcara de pan y teníamos que ir a registrarnos porque saliendo de Polonia no existían más los apellidos todos todos nos convertimos en números el mismo era 85.143 me fui a registrar y me dieron la dote un pijama rayado con rayas azules y grises la gorra haciendo juego que estábamos muy elegantes y las famosas suecas de una sola pieza dos budas de ropa de trapo un plato de madera y un cucharón de madera no nos daban nada metálico para no afilarlo y cortarnos las venas una vez registrados le dieron a cada uno el número de barraca que le tocaba y a la mañana de madrugada teníamos que presentarnos para el trabajo Himmler el artífice de la Shoah un chico muy bueno todos los domingos iba a la iglesia tenía cinco hijos y todos fueron bautizados esto es un capítulo aparte pero él fue culpable por la muerte de 20 millones de personas inocentes porque la Shoah no se mató solamente judíos mataron gitanos mataron decenas de miles de soldados soviéticos que cayeron del cautiverio mataron homosexuales mataron todo tipo de adversarios políticos nosotros seramos seis millones los otros catorce él este ciudadano ejemplar mandó telegramas a todos los campos de exterminio para que no usen más balas ni el ciclo para matar los presos porque las balas los necesitaban para el frente ruso y el ciclo era caro porque lo fabricaba una empresa particular la que después era la IG Farber hoy en día una empresa mundial de tecnología solamente dijo que nos maten con el trabajo y en Mauthausen inventaron un sistema que era mucho más eficaz que la cámara de gas a diez metros bajo nivel del piso había una cantera de mármol había que bajar con una angosta escalerita acabada en la roca el recinto de abajo era el doble de este y contra la pared había una larga fila de rocas de un promedio de 45 kilos cada uno cada preso tenía que ir agarrar de la fila una roca cargarla al hombro subirlo diez metros por la escalerita cruzar un kilómetro y medio largo del campo contra el alambrado electrificado de la otra punta había una fila idéntica de rocas tenía que depositar la roca en una punta ir a la otra agarrar una igual desandar el camino ponerla abajo luego agarrar otra y hacer lo mismo durante ocho horas el que sobrevivía este ejercicio durante treinta días lo mandaban a una sucursal de patauses donde el trabajo era un poco más humano mi salvador el profesor Gullman murió cargando las rocas a la mañana temprano del día siguiente yo estoy abajo mirando las rocas y espero que algún nazi me parta la cabeza con su alma porque no solamente que no la podía levantar ni siquiera la podía mover yo pesaba 26 kilos y la roca pesaba 45 mientras espero ver que pasa siento que de atrás me grita en alemán Putser donde vengo a encontrarte me doy vuelta y a quien veo a Hans un suboficial de la SS y cuando yo trabajaba limpiándole las botas a las bestias ucranianas de mi primer campo me cruzaba con él que estaba en una casilla vigilante y como yo hablo alemán le decía Gutmuergen él me contestaba y al poco tiempo me empecé a tirar pedazos de pan a una manzana y después ya nos hicimos amigos y un día me pregunté y como va esto muchacho mal le digo se me están terminando la foto aguantá pensá que eso se termina pronto él estaba en la vida otro milagro pero milagro con todas las de la ley vení conmigo vení subimos por la escalera cruzamos el campo y entramos una barraca enorme donde 30 presos con maquinitas eléctricas le bajaban el pelo a cero a los que dejaban a cero iban directamente la cámara de gas a los otros les dejaban dos centímetros de pelo y en el medio le hacían una franja pelada de cinco centímetros de ancho los nazis llamaban a estas franjas die lausenstrasse la avenida de los piobos estos iban a trabajar entramos y Hans gritó quien es el encargado vino corriendo a un preso dice soy yo señor comandante entonces hace con el dedo así ves a este muchacho tratalo bien porque si no yo mismo voy a venir y te voy a bajar todo el pelo él se dio cuenta que significaba esto no señor comandante lo voy a tratar mejor que a mi propio hijo me di vuelta para agradecerle ya sabía y me tocó un mes de vacaciones tenía un escobillón de un metro veinte de ancho juntaba montañas de pelo lo metían bolsas de plástico con un cierre especial estas bolsas las mandaban a Alemania a una fábrica textil con el pelo este hacían una tela gruesa especial para coser uniformes de las dosaciones de submarinos los treinta días de trabajo pasaron rápido digo trabajo era una diversión no era trabajo y luego el ejército ruso siempre me empujaba y teníamos que mandarme me mandaron a otro campo ciento cincuenta kilómetros más que a la del yo llamaba Melk y también era una sucursal de Bataus a pesar que tenía once mil presos no faltó la cámara de gas ni el crematorio ahí trabajábamos para dos firmas mundiales una de estas ustedes conocen muy bien la primera era Mayer Reder Krauss y la segunda Siemens ustedes compran heladeras Siemens frigoríficos compran cocinas Siemens hace hoy de todo y es una firma mundial pero nadie se le ocurrió mirar en las enciclopedias que hizo Siemens en la época de Hitler Siemens se hizo una firma multimillonaria con el trabajo de los presos durante la guerra él él le pagaba al comandante de campo diez marcos por cada preso y nosotros le dejábamos a ellos cincuenta o cien marcos por día el trabajo en Mayer consistía en la construcción de túneles para instalar allí fábrica de aviones porque los de la superficie fueron barridos por la aviación aliada me presento a trabajar ahí el día siguiente y me encuentro con un capo griego de Saloniki y me muestra un martillo neumático este que tiene la punta que baila y saca y saca el cemento y el asfalto de las calles pesa once kilos y me dice con este martillo vas a cavar la pared y me tenés que hacer un metro cuadrado público por día yo lo miro como un loco y digo a vos te parece que yo puedo hacer esto me dice querido estas son las órdenes yo soy esposa que yo inventé hace un favor anda a buscar el ingeniero alemán un alemán gordo con un casco amarillo y yo le digo señor ingeniero señor ingeniero por favor escúcheme bien yo no vine acá para hacerme la regal yo quiero trabajar pero usted comprenderá que yo no puedo trabajar ocho horas en el aire con este artefacto que ni siquiera puedo levantar si dice pronto van a mandar chico de pecho acá le digo por favor busqueme algún trabajo que yo siga para hacer y dice mira una sola cosa te puedo dar y le saco ese trabajo a otro chico vas a hacer mi Spitzentrager Spitzentrager en alemán exportador de puntas las puntas de los martillos neumáticos después de una hora de arrancar roca se ponen muchas no sirven más hay que llevarlas al taller de afilado y traer otras de repuesto me dice vas a llevar diez puntas de estas tres de vuelta afiladas pero en una hora no más porque una hora tarda el recambio agarré las diez puntas cada una pesaba un kilo empezaba a arrastrarme un kilómetro para salir afuera llegué al taller de afilado me cambió las diez puntas volví caminando con las últimas fuerzas pero llegué veinte minutos tarde entonces el ingeniero me estaba esperando me dice lamento del arma chico yo no estoy solo acá yo tengo gente que está encima mío hace veinte minutos que está todo el equipo esperando tu púa si no venís a tiempo lo lamento mucho entonces le digo señor ingeniero le pido solo una sola cosa deme otra oportunidad bueno dijo te voy a dar una sola vez y si no venís a tiempo lo lamento por el medio del túnel corría una cinta transportadora más o menos ochenta centímetros de ancho de una goma de este caso sobre Ruremanes ahí tiraban los cascotes que sacaban de la de la pared afuera los tiraban de una montaña de esta sin pensar mucho salté sobre la cinta transportadora con las diez puntas y en cinco minutos estaba a cincuenta metros del taller de afilado y me gané cincuenta por ciento de esfuerzo y de tiempo me cambiaron las puas y volví caminando y llegué diez minutos antes del vencimiento del término y esto lo estuve haciendo varios meses pero como al mes invierno de este año era el año cuarenta y cuatro era el más frío de los últimos cien años en Austria la temperatura no bajaba de los treinta grados bajo cero y los pocos metros que yo tenía que recorrer hasta entrar al taller de afilado y a la vuelta me congelaba vivo y yo sabía que si me pesco una bronquitis va a ser la última entonces lo comenté a mis amigos de la barraca y me dijeron vos sos un idiota muchas gracias todos nosotros tenemos chalecos de papel ¿por qué vos no? afuera había cientos y cientos de bolsas de cemento que son de ese tamaño abajo abierto donde sacaron el cemento y se agarran de uno que esté en buen estado hacerle un cavado un lugar para que pase la cabeza y dos cavados para lograrse te lo pones y vas a tener aire acondicionado propio pero yo tenía miedo de hacerlo porque esto estaba pelado pero el frío tuvo más que mi razonamiento y me hice una camiseta me la puse y me sentí en el paraíso no sentía frío para nada lo usé un tiempo y no me di cuenta porque cuando volvíamos del trabajo en la puerta de entrada había un oficial nazi en cada lado y un día volviendo del trabajo no sé por qué motivo el tipo me puso el brazo sobre el hombro como saludándome pero sintió el ruido del papel me hizo parar ahí esperar se fue a aconsejar con el comandante del campo volvió ya era de noche y me llevó a 50 centímetros de dar alabrado electrificado 6 bill volt y me dejó ahí parado toda la noche y me dijo si te vas a caer sobre el alabrado no vas a tener más frío nunca si te congelás y bueno qué va a ser son órdenes de comandante a la mañana vieron a buscarme yo me había convertido en un bloque medio cuerpo hasta el ombligo era una sola pieza de hielo del pecho hasta el pelo arriba otro bloque pero acá del medio tenía un poquito de movimiento y vivía aunque le parezca mentira ni me caí sobre el alabrado ni me congelé del todo porque si no no le estaría contando esto ahora rompieron el hielo lo que pudieron y me llevaron a la plaza central y el comandante del campo hizo un show trajo un banquito le bajaron los pantalones a dura pena porque estaban hechos hielos y el comandante del campo se mandó un discurso dijo este judío un termenche un termenche en alemán quiere decir subhumano robó propiedad del tercer rey el papel y esto se pena con la muerte pero dado que es tan joven lo voy a condenar a 25 golpes en el trase de segundo separaron dos SS uno así uno de frente con tiras de cuero con moritas de plomo y empezaron a darme golpes alternativos al sexto golpe me caía el suelo desmayado mis amigos cuando vieron todo esto del mismo bloque no perdieron tiempo vinieron corriendo me levantaron y me llevaron a mi barraca porque si no el comandante mandaba que me lleven al crematorio porque el comandante antes de decir nada le dijo a los guardiales ahí y llévense esta mierda de acá por mi el comandante de la barraca era amigo mío un ruso dos metros por todo sería más de 1,90 si llamaba Nicolai él no entendía una palabra en alemán y cuando yo entré en la barraca y llegué a este campo un día vienen dos oficiales de la SS y nos llaman y hablan con él y veo que él se pone rojo de todo el color después uno saca la fusta y le rompe la cara con la fusta entonces me arrimo digo esto es una oportunidad para mí y le digo en alemán a los dos señores puedo serles útil en algo y mira uno y si vos de donde saliste digo no yo estoy acá en la barraca pero como yo hablo ruso soy alemán a lo mejor no puedo ayudar en algo si dice donde aprendiste alemán también y en el colegio le digo en Polonia decida esta bestia mostrando a Nicolás que tenga cien presos esperándome mañana a la una de la tarde que tenemos que hacer un trabajo oficial y se fueron yo le conté todo esto de gusto él me entendió perfectamente y me dice me salvaste la vida ahora vas a ser mi traductor y le digo un momentito una mano lava la otra yo te salvé tu vida o me vas a salvar la mía primero cambiame la cuceta que tengo la última contra el techo a 20 centímetros de techo que en verano si pongo una pizza sobre mi panza se hace sin ningún problema y en invierno me convierto en un bloque y también quiero que me des doble ración de comida hicimos trato de decir vos sos mi traductor bueno para cuando repartía la sopa a la noche a mí me dejaba para el último yo era el último de la fila y sacaba de abajo donde caían todos los pesos y me llenaba el plato así no líquido todo vacío y así me salvé de morir de agua me entregaron a mí a Nicolás gravemente herido me metió en una cucheta de las últimas pero me protegió para que no me reflí porque era invierno todo el tiempo libre que tenía día y noche estaba sentado al lado mío poniéndome hojas verdes con un líquido que no sé qué era sobre las heridas de un centímetro de profundidad que me cruzaba todo el traste y la espalda durante un mes que estuvo curando y me pude parar me pude parar y volví a mi antiguo trabajo porque el ingeniero nazi no era nazi era un ingeniero me guardó un lugar y ahí estuvimos un mes más hasta que de vuelta los rusos se movieron y ya estaban cerquita del campo de México entonces de vuelta nos mandaron al final de Austria ya cerca con la frontera de Hungría el campo se llamaba Ebense yo en aquel entonces ya tenía tres años y un cuarto de experiencia y ya había visto de todo pero lo que vi en este campo solamente se puede ver en las fantasías de ciencia ficción miles y miles de esqueletos sin carne afuera de las barracas puestos en así tres y tres como se ponen pedazos de madera especial así montañas yo miraba esto no podía creer nos dejaron los alemanes en el campo no nos dijeron ni cuál es nuestra baraja ni qué tenemos que hacer nada a la buena de Dios hacía un frío afuera que si uno escupía caía una bolita al suelo entonces digo voy a entrar en la baraja capaz que adentro sea menos frío pero al contrario adentro sea más frío concentrado que afuera me siento en una camita baja bien de tres y al lado mío hay una momia roncando y roncaba me di cuenta que todavía me guía entonces le grito de alemán camarada camarada ¿me escuchás? le grité como cinco veces hasta que me contestó ¡ah! a duras penas empezó a hablar algo que yo no entendía le digo decime ¿qué es o no todo está muerto que está afuera? ¡ah! no te preocupes me dijo dentro de unos días vos también vas a estar ahí ¡qué bárbaro! le digo ¡qué ánimo que me estás dando! y hacía tanto frío adentro que salía afuera era como las dos de la tarde y escucho que por altoparlantes pide gente voluntaria para ir a trabajar en una estación ferroviaria que fue destrozada por los aviados entonces me presento vinieron dos más dos soldados como de 60 años que ya no servían para lo frente ruso nos acompañaron se sentaron a fumar y me dijeron nosotros ¡hagan lo que quieran! empecé a caminar entre los vagones destripados que no estaban en forma horizontal estaban en forma vertical uno encima de otro o así enormes cráteres de las bombas y empiezo a caminar entre los vagones destripados buscando a un buen encuentro que se pueda comer faltando cinco minutos para que tengamos que volver al campo frente a un vagón destripado encuentro una montaña de arroz crudo como una pirámide me até fuerte la camisa con las mangas y me embaracé de arroz piso la panza y como una noche volvimos al campo y los demás no se dieron cuenta porque si no me matan para robarme lo que tenía porque hacía dos veces que no le daban de comer a nadie y nada solamente dos veces por día el famoso café nazi pero yo no podía comerme el arroz crudo al día siguiente no fui a trabajar y al atardecer veo fogatas de lejos entonces le pregunto a la momia parlante decime que son estas fogatas ah dice estos son los rusos digo que hay otro campo ahí no ellos viven allá y las fogatas ellos vienen todas las noches acá con cuchillitos hechos en forma de cuchara bien filosos y le sacan a los esqueletos hasta el último gramo de carne y en estas fogatas asan esta carne o posibilan todas la sopa todos son gordos no lo vas a poder creer que la carne humana tiene mucha puta vida digo a mi me viene bien me lleve de vuelta el arroz crudo me voy hasta allá pido hablar con el encargado se presenta otro ruso gigante y le digo mira vengo a hacer un negocio con vos ah dice a mi me gusta hacer negocio con lo que diga digo ves esta pancha no es mía es arroz fijate te doy la mitad si me lo cocinás pero no la lata que tienes sobre el fuego me vas a traer una lata nueva porque yo no quiero ni goulash ni sopa yo quiero solamente arroz está bien me digo trajo la lata de aceitunas limpia puse la rosa dentro con agua mientras estoy esperando que se cocine viene un ruso de atrás con una tablita así de treinta por veinte que tenía tres shishlik ¿saben lo que es shishlik? shishlik como es en castellano fierrito 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 si un ruso en época de mala te ofrece algo de comer y vos lo rechazás no hay peor ofensa te mata o te hace cualquier cosa y yo digo estoy sonado si le digo que no quiero me mata si lo como me muero ¿qué hago? entonces se ve que algún otro milagro me dio una idea Tobaris le dije yo soy un judío creyente vos no te das cuenta porque acá estamos todos iguales y como yo no sé si esta carne es de un judío o de un gentil no me obligues a comerla porque esto no está permitido se cayó al suelo de la brisa y me dijo vos te trabajas bien la cabeza ¿eh? y se fue me llevé la mitad del arroz cocinado volví al campo y todas las noches cuando los lavan el segundo café yo me sacaba un puñado así de arroz cocinado y me lo movía y esto me salvó de morir el 5 de mayo del 45 entraban al campo entrar al campo cuatro tanques americanos del ejército del general Patton este ocupó media Alemania nos dieron chocolate y cigarrillos y se fueron llorando mirando tanto cadáver al mediodía entró una caravana de la Cruz Roja Internacional con camiones tanques desinfectantes ropa enfermeras médicos nos tuvimos que desnudar nos cortaron del pelo a cero nos bañaron con estos agua caliente con desinfectante para matar hasta el último bicho que había quemaron todo lo que había del campo nos dieron ropa civil no era y luego les pasé a cada uno que estaba escrito en inglés en alemán y en polaco con este les pasé podíamos viajar en cualquier medio de transporte gratis inclusive aéreo marítimo y podíamos comer gratis en todas las bases militares de los ejércitos asariados la gente tenía opción de irse por su cuenta donde querían y les daban una bolsa de alimentos para el camino los otros podían seguir a los de la Cruz Roja hasta llevarlos a un campamento de refugiar y yo no podía optar por ninguna de estas cosas simplemente no me podía parar pesaba 26 kilos y las piernas tenían este espesor entonces me mandaron a un hospital militar norteamericano de Salzburgo allí me tuvieron un mes bombardeándome con inyecciones de 10 centímetros de largo todo tipo de vitamina un régimen de comida especial y aumenté 8 kilos decidí entonces viajar a Italia que era el único país de Europa con la mayor concentración de sobrevivientes y partizanos judíos y abrigaba una loca esperanza de poder encontrar alguien vivo de mi familia durante dos años busqué en todos los lugares donde había sobrevivientes y partizanos en Italia en Alemania en Austria inclusive en Suiza no encontré a nadie pero yo entonces no sabía todavía que no encontré a nadie porque nos habían permitido mandar avisos buscando la familia un aviso bastante grande 5 por 10 que publicaban gratis en todos los periódicos que salían en los países democráticos y yo puse el aviso buscando a mi hermano y resulta que estaba en Milano y ahí había en la calle Unión en 5 las oficinas del Joint ¿saben lo que es el Joint? es un instituto filantrópico americano remultimillonario que ayuda a sobrevivientes y refugiados en todo el mundo inclusive hoy ellos tenían ahí oficinas y gente especialmente encargada para buscar contactos entre los sobrevivientes a lo mejor se encuentra una familia todos los días yo entraba a la oficina a ver si había una novedad no había nada un día antes de entrar a la oficina me encuentro con un muchacho de mi ciudad pero no estábamos en el mismo campo y él me pregunta en qué campo estuve dije y le conté toda la seguidilla que yo tenía y él me dice en Polonia dice yo estuve en Skarsisko en Skarsisko donde llenaban las granadas con pólvora sí entonces a lo mejor conoces a mi hermano le digo ¿cómo se llamaba tu hermano? le digo Monique Kleinman casi se cae al suelo y si trabajábamos en el mismo banco llenando las granadas con pólvora tu hermano vive me dijo pero no sé dónde está pero busca ayuda de los soldados de la brigada palestina judíos 50.000 lucharon con los ingleses contra los nazis ellos te van a encontrar algo y me contó lo que le pasó a mi hermano dice venía con un tren a finales del 44 venía en un tren con unos 1.500 presos que iban a Buhemant a casearlos en el viaje cruzando unos tupidos bosques en Checoslovaquia se dieron cuenta que una tabla del piso se movía entonces tu hermano con dos amigos más decidieron levantar la tabla la levantaron la tabla tenía como medio metro de ancho y abajo se veía las rieles que se escapaban invitaron a los demás presos que se unan a ellos nadie quiso arriesgarse entonces decidieron saltar por el hueco el primero que saltó pobre saltó mal y la rueda le cortaron la doble el segundo no le pasó nada el tercero era mi hermano tampoco le pasó nada estaba mortalmente cansado entonces se escapó al bosque se acostó a dormir debajo a la madrugada lo despierta un caño de un rifle apoyado acá él mira no eran alemanes eran partizanos checos el polaco y el checo es muy similar entonces se pudieron entender y él les contó lo que hizo para escaparse bueno se unió a los partizanos checos y estuvo tres meses luchando contra los nazis ellos eran especialistas en volar trenes no rompían tramos de rienes el tren pare debajo de las rienes ponían bombas magnéticas cuando las ruedas con el peso del vagón pasaban encima explotaba todo y volaba por el aire el vagón con todo lo demás y así rompieron material bélico de los alemanes cualquier cantidad cuando finalizó la guerra se fue a Italia no sé en qué ciudad estuvo pero sé que lo mandaron a un lugar a un campo secreto donde juntaba la juventud que cuando había suficiente cantidad joint alquilaba un barco usado metían a todos adentro y los mandaban a la entonces Palestina pero los ingleses nazis pero con guante blanco habían hecho un bloqueo marítimo y de cada dos barcos que pasaban a uno lo sacaban lo agarraban y lo llevaban a Chipre ahí habían construido campos de concentración made in England y ahí tenían a miles y miles de sobrevivientes y mi hermano entró en un campo ahí secreto esperando que haya un barco que lo pueda mandar y se pescó la peritonitis y murió después de una semana de terrible sufrimiento él estaba entradando en un hospital estaba en Milano 60 kilómetros de diferencia uno del otro nunca lo vi pero como yo mandé avisos en los diarios gratis por todo el mundo la novia de él estaba por casarse el barco de ella pudo eludir el bloqueo llegaron a la Palestina y fueron a un kibbutz en el Negev en el sur y alguien trajo un diario con mi aviso ella sabía todo de mí porque mi hermano le había contado entonces me manda una carta de este grosor a Italia lo mandó a la Joint porque ella no tenía mi dirección la carta tardó como tres meses hasta que yo pude recibirla abrí la carta había como diez carillas escritas con una letra del tamaño de hormiga en colaco fotos muchos empiezo a leer y leo tu hermano era ahí se me empieza a dar vuelta el otro tipo y me contó la verdad y me dijo que lo enteraron en Milano en el cementerio Mayore que era cristiano pero tenía una parte para judíos este cementerio es una ciudad adentro aquí el colectivo fui volando al cementerio para rendirle homenaje a mi hermano y llego encuentro la tumba yo no creía que era mi hermano todo el tiempo estaba convencido que era un error porque no podía ser llevo a la tumba y veo una tumba relativamente nueva en la piedra estaba grabado Moshe Mónica es Moshe Moshe va en Shlomo y yo me dije a mi mismo yo sabía que no era verdad mi papá se llamaba Velo no puede ser que se equivoquen en una lápida eso no existe voy corriendo a la oficina la mujer me trae un folio así gordo empezamos a buscar y yo le traje el número de la tumba encontró el folio y ahí decía Moshe Ben Melo el talado que hizo el grabado no el grabado el tallado la piedra se había equivocado volví a la barraca no a la barraca al cuartel donde dormíamos cada uno tenía su pieza era un antiguo campamento militar italiano pero parecía un hotel cada cuatro muchachos tenían una pieza un baño una cocina entré y los muchachos se dieron cuenta por la cara que tenía y algo grave había pasado no le conté nada a nadie me tiré en la cama vestido y durante cuatro días miraba al cielo sin tomar agua ni nada estaba en la targo total hasta que mis amigos pensaban que me voy a morir y me abrieron a la fuerza la boca y me echaban mi guido cuando me repuse un poco les conté lo que había pasado y al poco tiempo después de una pesadilla que tuve de noche con mi hermano soñando que se moría tuve un ataque de locura me desperté y destrocé toda la pieza porque estaba decorada con fotos con flores los tres muchachos amigos míos querían dominarme y no podía yo era un volcán hasta me metieron en una bañera con agua fría con toda la ropa no ayudó nada me tenían que llevar al hospital psiquiátrico con una balanza ahí me me sacaron la ropa me dieron un chaleco de fuerza con pantalones especiales y me ataron a la cama como se se mata un matambre las dos manos las dos piernas y me empezaron a bombardear con drogas el jefe el psiquiatra principal de este psiquiátrico era un italiano que era un amor de persona una bellísima persona y me tomó cariño yo tenía entonces 18 años todos los días me traía remedios nuevos experimentando después de un mes me sentí mejor entonces vinieron unos chazos para visitarme como anoche anterior me habían sacado las ligaduras yo estaba libre me estaba acostado en la cama salté de la cama y le di una paliza a los tres que un poco más los tenía que internar a ellos de vuelta me ataron a la cama de vuelta pasaron tres semanas pero finalmente el doctor Giuliano el jefe del psiquiátrico logró curarme y me explicó vos si no hubiese sido tan violenta tu reacción vos te pasabas la vida en un manicomio pero como fui tan violento salió todo y ahora no hay más locura en tu mente y durante tres meses me daba tres sesiones en su en su lugar especial privado tres horas cada vez que él cobraba cualquier plata a mí me lo daba gratis cuando sintió que ya estoy bien me mandó para recuperarme totalmente a Santa María de Leuca que es la punta de la bota Italia es una bota la punta de la bota se llama Santa Marina de Leuca y ahí se junta el mar Adriático con el Mediterráneo y los dos tienen distintos colores y hay una raja que diferencia un milagro de la naturaleza una raja en el medio que diferencia este mar del otro esta vija Santa María de Leuca era una villa como 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 un lugar de veraneo de superrujo ahí mandaban a los capos fascistas a veranear había vidas de siete o ocho piezas pero no me iban a dar una vida a mí solo así que me mandaron junto con una familia que se estaba recuperando ahí pasé varios meses hasta que el joint conseguía un barco para mandarlos a todos a América Latina a mí me tocó Argentina porque yo tenía la tía ahí era la única sobreviviente de toda la familia que estaba en Buenos Aires desde el año 1923 y otros viajaban a Brasil a Paraguay llegamos a Janoa y veía un barco enorme como de 200 metros de largo amarillo digo qué raro un barco color amarillo nunca vi me acerqué un poco no era amarillo era el hombre todo el marco estaba en lugar entramos no tenía camarotes tenía un solo camarote para mil personas nosotros éramos 150 sobrevivientes 850 italianos que iban a buscar suerte en el nuevo mundo y todas las noches se armaban fiestas en la cubierta y los italianos tocaban la tarancela y bailaban y nos invitaban a nosotros pero nadie quiso ir a bailar yo estaba sentado contemplando esta fiesta y al rato se sienta un muchacho rubio al lado mío ustedes escuchan mi historia y esto parece cosa de fantasía y empezamos a hablar y me pregunta a mí de qué campo estuve y le cuento y él esto fue Auschwitz pero una parte donde trabajaban no donde iban al horno y yo le pregunto y de dónde son vos de Bologna de qué ciudad Volcro me dice yo lo vi no digo Volcro mi madre era de Volcro y como se llamaba tu madre le digo reis la bela Levít es mi tía es mi tía gritó vos eres tu primo hermano yo soy Zerman Meisbrot mi papá se casó con la hermana de tu tía y hermana de tu madre fíjense ustedes en el medio del océano con mil personas adentro con un mundo tan enorme se viene a sentar al lado mío yo no lo conocía nunca me acordé de él bueno la alegría sin fin el barco atracó Lisboa y nos bajamos para recorrer la ciudad hermosa Lisboa recorrimos toda la la ciudad y cuando se hacía tarde ya él veo que está así taquiturno y le digo Zerman no tenés que ponerte tan triste nos encontramos que fue una suerte increíble él se iba esta misma tarde de Lisboa a Lidón vos te vas a América yo me voy a la Argentina nos vamos a encontrar ahora que sabemos que vivimos no dice no es esto tengo otra cosa que no sé qué hacer digo mira no te vas a ir a New York y dejándome acá con la incógnita me tenés que contar sin falta qué pasa y si tenés razón yo trabajaba en Auschwitz en una cantera y ahí a la tarde trabajaban las mujeres en el mismo lugar y cuando nosotros volvíamos del trabajo las mujeres iban y nos cruzábamos con una semana no la vi entonces pregunté a los compañeros a las otras mujeres qué pasó con Dora ah me dice murió de tifos ustedes pueden entender la única hermana que yo también tenía esperanza de encontrarla con vida me lo cuenta en Lisboa cuando está por irse a Estados Unidos volví al barco con un ánimo y con una gana de tirarme por la borda pero como yo sé nadar dije va a ser inútil más de una vez me quise suicidar llegamos a Brasil de ahí con un avión a Asunción Paraguay en aquel entonces Paraguay era un país tan pobre que no había agua corriente en Asunción y el aeropuerto era una barraca de chapa esta chapa ondulada y una pista nada más estuve en Paraguay como un mes carteándome con mi tía ella como yo por intermedio de mi primo que le pagó cuatrocientos dólares a un contrabandista para que me cruce de Paraguay hasta la orilla argentina frente a posadas que cruce el río Paraná porque entonces nuestro gran prócer Peroncito no permitía a los supervivientes pudidos entrar a la Argentina nazis sí la cantidad que quería y con submarinos llenos de oro robada la víctima tanto oro que en el banco central estaba de los pasillos las cajas no daban a que había ya lugar pero judíos no entonces me cruzó con el banco este contrabandista a las cuatro de la mañana cuando estábamos en el medio del río los gendarmes argentinos nos descubrieron me bajé del banco ellos estaban escondidos detrás del busco el contrabandista para que media vuelta se fue y me recibieron con una lluvia de balas y me largaron los perros pero mi cadena de milagros todavía existía y esquivando lugares llenos de agua los perros perdieron el contacto y logré escapar a las seis de la mañana estaba sentado en la plaza principal de posadas vestido con traje y corbato los indios que pasaban por los sombreros de paja los ponchos y facones de este tamaño me miraban como un extraterrestre al rato vino un muchacho que era amigo de mi primo que estaba haciendo ahí servicio militar me llevó a la casa me di un baño de agua hirviendo me dieron ropa normal que se usaba ahí porque yo creo que era el único que tenía traje a la noche había colmeado al inspector del tren internacional que venía de posadas hasta la estación Chacarita aquí en Buenos Aires 28 horas de viaje pero había que entrar en la estación y los gendarmes vigilaban en los dos costados del portón porque en Paraguay cada 15 días había una revolución y contrabandeaban armas entonces una chica hermana del que me llevó de este lado otra me llevó del brazo de este lado hablaban castellano yo hacía así con la cabeza no tenía ni jota cruzamos el portón entré al tren el tren empezó a rodar el inspector me trajo frazada me trajo comida porque eran 28 horas y durante el largo viaje de 28 horas tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta que si no hago borrón y cuenta nueva y vivo en la vorágine de odio y recuerdos mortales terminaré mi día en un manicomio suicidándome entonces cuando pisé el andén de Chacarita junté todos los recuerdos de mi pasado y los enteré profundamente en el último rincón de mi mente allí durmieron durante 50 años protegidos por un muro que yo mismo levante y hice el borrón maizlé de todos los sobrevivientes no concurría a ningún acto recordatorio el pasado estaba muerto a los dos meses ya hablaba castellano me resultó muy fácil porque dormí no el italiano me integré a la sociedad argentina en un cien por cien aprendí el hermoso oficio de la cosería artística y durante 64 años hacía joyas de los modelos dibujados por vivir al poco tiempo conocí una hermosa chica y nos casamos así nomás ¿dónde está la chica hermosa no la ve otra a ver levanta la mano y formamos una familia genial cuatro hijos tres nietos y dos bisñetas que son nuestra alegría de vivir y durante 50 años mantuve un hermético silencio sobre mi pasado no es que no quería contar no podía pero ya se los conté cuando escuché a estos animales negar la y decir que su invento judío no lo pude seguir aguantando y rompí el silencio y para llegar con la verdad a muchísima gente decidí escribir un libro y lo llamé el séptimo milagro es este que está acá ahí describo todo durante los últimos diez años una vez que pude imprimir toda mi historia mi vida pegó un giro de 180 grados todo el veneno acumulado adentro durante tantos años salió y me sentí totalmente liberado decidí entonces dedicar el resto de mi vida a un solo fin contarle el mundo la verdad y ya hace más de 25 años que recorro el mundo contando mi historia y viajo a Polonia ahora ya no pero viajé muchas veces acompañando los chicos que viajan por la marcha por la vida y ahora mi querido amigo me trajo de Israel y a mi señora estuve 26 días y di 26 charlas y a veces una charla y un reportaje del mismo día y pienso seguir haciéndolo todo el tiempo que me den las fuerzas esta es parte de mi historia gracias por haberme escuchado aplausos